El aristócrata hoy celebra su cumpleaños junto a su fiel compañera. A lo largo de los años cuando todavía don Felipe era príncipe de Asturias, estaba en todos los diarios por sus noviazgos de juventud que poca importancia tenían para él. Sin embargo, la llegada de la actual reina de España marcó un antes y un después en la historia. Cuando en aquel entonces se conoció la noticia de que el monarca estaba enamorado de la presentadora de informativos en TVE con quien planeaba casarse, no fue muy bien recibido por la prensa y mucho menos por su propia familia. A pesar de todo, la presencia de Leticia en los últimos años fue de lo más positiva para hoy. Hoy, el hijo de la reina Sofía y el rey Juan Carlos celebra un año más de vida demostrando que en sus decisiones no suele errar, algo a lo que nos tiene acostumbrados. Como se sabe, los reyes eméritos se negaron rotundamente a que una mujer como doña Leticia divorciada, periodista y con ideas diferentes a la de la realeza formara parte de la vida de Felipe. Sin embargo, las determinaciones que siempre asumió Felipe VI de España siempre tuvieron buenos resultados. Luego de que consiguiera el permiso de sus padres, la llevó a Leticia al altar para dar el «si quiero» con la mujer que hoy lo acompaña hasta en sus peores momentos. Así, la vida de la reina consorte de España, daba un giro de 180 grados para estar junto al actual rey de España en las vuelos. Y es que tras los escándalos que apuntaron a la corona sumado a la pandemia, ella demostró con crece su gran compromiso para con el pueblo español y la monarquía. Sin dudas, ocurrió lo impensado por todos, Leticia terminó por deslumbrar con su sola presencia demostrando que no hace falta pertenecer a una familia de reyes para llegar a ser reina y todo lo que eso conlleva. Un gran acierto del rey Felipe VI. Tanto Leticia Ortiz Roca Solano y su marido, el que ostenta la jefatura del Estado de España, dejaron en evidencia que son la mejor combinación que hoy más que nunca precisa la monarquía española. Sumado a la gran educación que día a día le dan a su hija, la princesa Leonor, que algún día será la futura reina del pueblo español, dejando así tanto Leticia como Felipe el mejor legado, fruto de un gran...